Saludándoles su amigo Homero Puente, hoy desde nada más y nada menos que Rancho del Sollate, amigos. ¿Les suena el nombre Rancho del Sollate, amigos? Efectivamente, es el rancho de Don Antonio Aguilar, nuestro paisano Don Antonio Aguilar, amigos. Y aquí a mi izquierda, amigos, aquí está el Rancho del Sollate. Aquí es donde vivía Don Antonio Aguilar o se la pasaba la mayor parte de su tiempo. Vénganse, amigos, acompáñenme a ver si nos permiten entrar a su tumba donde está la señora Flor Silvestre, donde está, por supuesto, Don Antonio Aguilar, amigos. Y este es su rancho. Para la gente que no conoce aquí, amigos, el Rancho del Sollate está a un costado de la carretera que viene de Zacatecas con dirección, bueno, de Villanueva, Zacatecas, con dirección a Jalpa, a Tabasco, con dirección a Jalisco. Aquí está a un costado. Y aquí a unos cuantos kilómetros está Tallagua, Zacatecas, amigos. Es un pequeño pueblito donde el papá de Don Antonio Aguilar era dueño de esa hacienda. Entonces, Don Antonio Aguilar decidió hacer su rancho aquí, su Rancho del Sollate, amigos. Y esta es la propiedad de la familia Aguilar. Sigue siendo de la familia Aguilar. Entonces, pues sobre todo para toda la gente que no conoce por aquí, amigos, que no es de aquí, de Zacatecas, a lo mejor no tiene idea dónde es. Esta es la propiedad de Don Antonio Aguilar. Obviamente, pues es una zona restringida, donde no puede uno pasar, pues. Pero a la tumba sí nos dejan pasar, amigos. Entonces, pues, acompáñenme, amigos. Vamos a conocer la tumba de Don Antonio Aguilar. Miren, amigos, ya llegamos aquí al cerrito, amigos, de la propiedad de la familia Aguilar. Y que, por cierto, aquí tienen una cruz. Es algo grande, amigos. Y aquí a un costado, amigos. Aquí entre nopales, amigos, en la mera cima del cerrito, se encuentra la tumba de nuestro paisano Don Antonio Aguilar, amigos, y de su esposa Flor Silvestre. Para toda la gente de otros países, amigos, que, o de aquí mismo, de México, que, pues, yo creo que, cuando menos aquí en México, todos sabemos quién es Don Antonio Aguilar. Sabemos su trayectoria en cuestión de música, en cuestión de películas. Un excelente artista, y orgullo de todos nosotros los Zacatecanos, amigos. Don Antonio Aguilar. Entonces, esto que ven aquí, amigos, esta pequeña capillita, es su tumba, amigos. Aquí, aquí decidió él ser sepultado, miren. Es algo, es algo muy bonito, amigos. La verdad, que él decidiera ser sepultado en su tierra, en su bello Zacatecas, amigos. Y, pues, aquí está, miren, amigos. Ahí está la tumba de Don Antonio Aguilar. Dice que nació el 17 de mayo, aunque está el vidrio de por medio, ¿verdad? Pero, dice ahí que nació el 17 de mayo de 1919, y falleció el 19 de junio del 2007. Descanse en paz el señor Don Antonio Aguilar Barraza. Esa es la tumba de Don Antonio Aguilar, amigos. Y aquí, a un costado, está la tumba de la señora Flor Silvestre. Allí dice que ella nació el 16 de agosto de 1930, y falleció el 25 de noviembre del 2020, amigos. Descansa en paz Flor Silvestre, la señora Flor Silvestre. Miren, amigos, aquí al lado de la tumba de Flor Silvestre está una montura, y, bueno, por ahí tiene también un sombrerito. Ahí está la foto, aunque, pues, el vidrio no la deja mirar. No, no permite mirar muy bien, pero está la foto de Antonio Aguilar, amigos. Estamos nada más y nada menos que en su tumba. Ahí está la montura, caballo, su sombrero charro. Y, pues, pues, impresionante, ¿no? Impresionante, y a la vez está tristeza, porque se le trae uno muchos recuerdos a nuestro paisano Antonio Aguilar, quien no ha visto sus películas, quien no ha escuchado alguna canción de él. Miren, aquí hay algunas fotografías. El Charro de México, don Antonio Aguilar, aún eran en blanco y negro. Miren, qué bonito. A mí me llega la nostalgia, porque, como Zacatecano que soy, orgullosamente, la verdad, este, pues, si le hace uno triste y con todo el respeto del mundo, pues, aquí estamos. Miren ahí qué jovencito estaba don Antonio Aguilar. Y acá, pues, ya estaba, ya el señor más grande. Y, pues, acá tenemos algunos, alguna fotografía de la señora Flor Silvestre, mi bellísima señora, con todo el respeto del mundo. Y aquí, cuando estaba más, más jovencita, en blanco y negro. Y, por supuesto, con sus caballos, familia Charra de Zacatecas. Entre nopales, entre nopales, en medio de, de huizaches, de esquites. y, y en su tierra, en su tierra, en rancho, en rancho, en rancho de Sollate. Con estos bellos paisajes, amigos, aquí, a su alrededor. Os digo, estamos en lo, en lo alto del cerrito. Vean los paisajes, amigos. Este es nuestro bello estado de Zacatecas. Y aquí decidió descansar don Antonio Aguilar. Quiero darle las gracias a la familia Aguilar, amigos, que nos permiten y que le permiten a la gente también, pues, pasar y, cuando menos, mirar la tumba de nuestro paisano don Antonio Aguilar. Desde acá, desde su rancho, el Sollate. Esto habla bien de ellos. Una familia que se ha portado bien aquí con los Zacatecanos, cuando menos, aquí en su tumba, pues, si permiten que la gente entre, que la gente venga y conozca el lugar. Y les decía, pues, miren, acá en medio de los nopales, aquí, al pie de esta cruz, y en lo alto del mero cerrito. Aquí estamos en la propiedad de la familia Aguilar, amigos, y gracias por permitirnos pasar. Les damos mucho las gracias. Saludos, amigos, espero que les guste este video desde el rancho y la tumba donde descansa nuestro paisano don Antonio Aguilar. Les saluda su amigo Mero Puente. Estamos, saludos. Gracias. Gracias.